París. En uno de sus muchos restaurantes, el nuevo jugador del PSG, Taro Misaki, se reencuentra con una vieja amiga de Japón, Azumi Ayakawa. Ella se ha atrevido a invitarlo a cenar en su día de descanso, y le pregunta cómo va su nueva vida en la ciudad, si ya se ha adaptado a tantos cambios. Taro se siente bien, totalmente integrado en su nuevo equipo y disfrutando la experiencia cada día. Y él también se interesa por ella, ha oído sobre sus estudios en la universidad, en torno a las bacterias. Azumi también se encuentra a gusto, aunque aún quede mucho por estudiar. Está disfrutando de verdad la vida universitaria. La chica incluso se atreve a deslizar algo de información extra de forma intencionada, afirmando que se ha vuelto bastante popular en el campus. Pero la reacción que provoca en su interlocutor, dista mucho de lo que esperaba. Básicamente Misaki ignora esta última afirmación, porque tiene algo que consultar con una, ahora, indignada mujer. Y aunque ella incluso le reprocha a su desinterés, el pobre Misaki, en fin, ni se entera. Así que solo queda oír qué quiere su amigo y ofrecerle su ayuda. Quizás, como todos nosotros, está intrigada. Quiere saber qué cosa puede necesitar un jugador profesional de su talla. ¿Qué tipo de preguntas atormentan al gran Taro Misaki? Se ha encontrado un gatito. Unos días antes visitaba la panadería de Fischer, otro viejo amigo de la secundaria. En un reencuentro que el joven panadero no esperaba. Cuando supo que su amigo japonés había fichado por Paris Saint Germain, se alegró mucho, por supuesto. Pero hoy la nueva estrella local viene a traerle a él un regalo. Un cuadro pintado por sí mismo. Como oís, a la sombra de su padre, Misaki también le da un poco a la pintura y con bastantes buenos resultados. Una afición que ha recuperado sobre todo desde que volvió a la ciudad del arte. Fischer aprovecha el descubrimiento para pedir algo a su amigo. Pronto va a casarse y no le vendría mal un dibujo para el cartel de bienvenida a la boda. Conmovido ante la sorpresa, Taro solo puede alegrarse y darle la enhorabuena. Por supuesto que le hará ese dibujo con mucho gusto. A lo que Fischer da las gracias y le ofrece todo el pan que quiera. Pan francés recién hecho y calentito. Y yo sin desayunar, escribiendo esto para mis subs ávidos de historias sobre gatitos. Porque como esperabais, ahora viene lo del gato. Alejándose de la panadería, Misaki piensa en cómo pasan los años. Tsubasa y Shizaki, ahora Fischer. Es difícil imaginarlos casados. Taro, en serio. Que Tsubasa se casó en el 96. ¿Todavía te duele? Y allí estaba el gatito junto a su madre, le explica a Azumi. Pero cuando volvió al siguiente día, lo encontró solo. Pasaron otros dos días más y su madre no parecía volver. Así que finalmente decidió quedárselo. Misaki le muestra una foto del lindo gatito. Ella le pregunta si tiene nombre. Y bueno, le puso Mi, Mi. Y se lo puso básicamente por Kasima Uya. Mi. Así, rodeados de olor a gominolas en el maravilloso mundo de la piruleta. Misaki le cuenta a su amiga, cándidamente desconocedor, de que lo único que ella quiere es hacerle el delicioso. Como su gatito, Mi, ya está recuperado. Y ambos se han encariñado mutuamente. Eso sí, callándose como le ayuda a suplir viejos amores perdidos. ¿Y cuál es el problema? Pues que aquí donde lo veis, el chaval juega en uno de los equipos de fútbol más importantes del mundo. Y tiene que dejarse ya de gatitos y hostias para concentrarse con sus compañeros antes de que comience la liga francesa. Azumi lee rápidamente sus intenciones. Necesitas que alguien cuide de Mi durante la concentración. Por supuesto, ella se ofrece encantada. A fin de cuentas, es lo más cerca de Taro que va a estar en su vida. Y además aprovecha para dejarle caer, que por este favor, a la siguiente le tocará invitarla a cenar. Azumi, vas a saco, ¿eh? Pero pasemos ya a la historia buena. La de los machote. Campo de entrenamiento del PSG. Días después del almuerzo con Azumi. La concentración previa al campeonato tiene lugar. Un grupo de grandes jugadores pelean por un puesto en el once titular que va a estar este año bastante disputado. Un balón hace temblar la red. Pierre Leblanc. Otro recién incorporado. Otro viejo conocido de Misaki. Como era de esperarse, piensa el japonés. Está en buena forma. El francés sí que no esperaba tener a un viejo rival como compañero en esta temporada. Lo mismo le sucede al nigeriano Chado. En cierta medida, y aún en el mismo equipo, siguen siendo rivales. Dado que todos juegan en el medio campo. Y de hecho, ni siquiera son solo ellos. Está también el capitán, Duchamp, quien lidera la selección absoluta de Francia. Sin embargo, no cabe olvidarlo. Con un equipo como este, sus posibilidades de conquistar la Liga de Campeones este año son realmente serias. Mbappé se cunga. Pierre es un gran creador de juego. Incluso marcó un gol a Brasil en las Olimpiadas de Madrid. Ese campeonato que ellos no pudieron disputar. Raymar le dispute a su amigo. Bueno, ese gol nunca habría tenido lugar si él hubiese estado con su selección. Puede que Santana y Natureza sean buenos jugadores. Pero solo él es un digno sustituto de la leyenda Rivaul. El verdadero heredero de la Diez de Brasil. Y eso es lo que piensa demostrar esta temporada. A Mbappé tampoco le incluyeron en la selección olímpica de su país. Aunque sin duda, afirma, es mejor delantero que Napoleón. Poco importa eso, sin embargo, cuando el verdadero número uno del mundo se decidirá en el próximo mundial. Allí, él mismo se encargará de llevar a la selección de Francia hasta el triunfo, cerrando un par de bocas de paso. Misaki, por su parte, va a lo suyo. Sigue entrenando, preparándose. Todos parecen ir a por todas tras la Olimpiada. Y él no puede quedarse atrás. Con este equipo piensa conquistar la Liga Francesa. Y tras ella, la Champions League. Mientras Misaki se gana el respeto de las grandes estrellas del equipo, lejos, en otro país, un buen amigo suyo se encuentra bajo de confianza. Abrumado por el nivel del fútbol profesional en Europa. A hoy es increíble, piensa Isizaki. El entrenador no paraba de elogiarlo una vez más. Y yo, intentando aprovechar para lucirme como él, y metiendo la pata una y otra vez. Lo de siempre, Isizaki. Afortunadamente, tu esposa está aquí para reprocharte una vez más no tus fallos, sino tu falta de convicción. Deberías haber aprendido, continúa Yukari, que tan solo tienes que hacerlo como siempre. Recuerda que tú también has llegado a ser un héroe para los futbolistas de nuestro país. ¿Un héroe? Se pregunta Río. Pensando quizás que precisamente él está muy lejos de serlo. Pero Yukari tiene razón. ¿Acaso no ha sido un ejemplo de perseverancia para muchos de esos chicos que aún ocupan un puesto en la banca deseando jugar? En su lucha hay un poco de la tuya. Ellos quieren ser como Río Isizaki. El jugador que al final siempre lo consigue. Al defensa aquello le suena un poco a cuento. Pero como su mujer indica, lo único que tiene que hacer es seguir esforzándose hasta encontrar su lugar en Europa y seguir siendo así un ejemplo para todos esos chicos. La sonrisa vuelve al rostro de Río. Así que incluso alguien como él puede servir de inspiración a otros. Eso es algo muy difícil de pasar por alto, como pasa igualmente con la cena, que ya está preparada. Y yo, aún sin desayunar, maldita vida de youtuber. Tras la comida, el jugador de Inter decide salir a correr. No solo para seguir preparando su forma física, también para pensar en todo lo hablado, en todo lo que está pasando estos últimos meses. Y por supuesto, en Yukari. Ella siempre se ocupa de todo, de la casa y de él mismo. Incluso está estudiando nutrición para poder proporcionarle la mejor alimentación a un deportista profesional. Y además de todo, tiene que aguantar sus quejas. A Isizaki solo le queda dar gracias a ese misterioso destino que la puso a su lado. Y rezar porque la única persona a la que puede decir todo lo que siente, siga ahí mucho tiempo más. En cuanto a él, como bien le dijo, tiene que intentarlo. Quizás no consiga la titularidad para el primer partido. Pero como siempre, con su esfuerzo, acabará formando parte de ese soñado once en Inter de Milán. Necesitas que alguien cuide de mí durante la concentración. Necesitas... Es que... Joder, Taka, de mí. No había otro. Necesitas que alguien cuide de mí durante la concentración. Vale, venga. No hay otra. No hay otra.